Llamamos a Jairo González para una entrevista. Al inicio pensábamos que se iba a negar, pero para nuestra sorpresa vino montado en su jipeta Lexus junto a varios asistentes. No hay duda que la confianza en sí mismo es desbordante, llegando al punto de traspasar la frontera de una conducta psicológica digna de evaluar, típico de estos casos. Si antes de empezar me regalas un poquito de agua, te lo voy a agradecer porque estoy cediendo. Muy bien, está picante este sábado. No he tenido tiempo ni te recortamos. ¿Cuántas preguntas vamos a manejar? Hay decenas de personas que dicen que tú los has estafado. Es en criptomonedas, en eso es que trabajas. Mi empresa hace inversión en cualquier mercado internacional. Sí, pero ninguna de las inversiones que tenemos dicen que es en Tesla, ni en Apple, porque eso yo no te necesito, eso lo puedo hacer yo directamente. Exactamente. Préstamo para inversión. Ok, déjame entender. Tú dices que es un préstamo. Ellos te dan un préstamo. Con ese préstamo tú inviertes, ganas dinero, le pagas los intereses a ellos y también le pagas el capital. ¿Es así el esquema que has creado? Realmente con su capital, exactamente. Explícalo tú. Ok, te explico. Vas a mi empresa, pasas el proceso de debida de diligencia. ¿Y qué es el proceso de debida de diligencia? Cumplir con la ley de lavado de activos. ¿De dónde viene su dinero? Pero tú no cumplís la ley, pero nosotros sí tienen que cumplir la ley. Yo sí la cumplo, porque yo declaro lo que hago. ¿Qué decías tú de que tu compañía decía inversiones en valores, verdad? Que es una compañía para asesorar en inversiones de valores, ¿verdad? Correcto. Pero no es verdad. Tu compañía nos dice eso. Tu compañía en la razón social establece que tú puedes asesorar en mercadeo y contratar a un artista y alquilar un local. Explícame. No, es que mi actividad tiene varias ahí, según lo que usted pudo ver y verificar. ¿Entiendes? O sea, eso no es ilegal en la República Dominicana. No, pero no dice... Pero el fuerte de Harvard es asesoramiento y gestión empresarial, dice ahí. Pero, pero... No lo dice. No, creo que no lo dice. Dice asesoramiento y gestión empresarial. Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, asesoramiento empresarial, entrenamientos, transferencia de conocimiento, servicios de telemarketing. Entonces, ninguna dice que es inversiones de valores, ninguno dice que es para inversiones. Cuando su... porque la inversión en el mercado financiero internacional aquí no está tipificado. ¿Tú estás captando inversiones en una compañía dominicana que debe estar regulada por la superintendencia de valores? ¿Por qué es una compañía dominicana? No necesariamente, porque usted va a invertir en criptomonedas. Pero aquí en Dominicana, ninguna compañía en Dominicana puede hacer esa inversión en criptomonedas. ¿Por qué no puede hacerla? Porque es captar valores y tú no tienes el permiso. No, eso no está tipificado que no se pueda hacer. Las criptomonedas son mundiales, es una tecnología descentralizada. Pero en el país, cuando se dice que se va a captar valores para invertir en criptomonedas, con una compañía dominicana, tú tienes que tener el permiso y debe estar regulado... Pero para captar valores en República Dominicana, mi ecosistema es internacional. Pero la compañía es dominicana. El doctor Salcedo confirma que lo que está haciendo Jairo González a través de Harvest Trading Cap es ilegal. Jairo González está en la franca ilegalidad en la República Dominicana y realiza actividades de intermedicación. Hay un problema para monetizar. ¿Qué significa eso de monetizar? No estoy entendiendo. Monetizar, que nosotros trabajamos con brokers internacionales que no están regulados en Estados Unidos. No monetices y pagas, no entiendes. Estamos en ese proceso. ¿Pero te han demandado ya? El cliente tiene todo el derecho legal de poder actuar o no contra nosotros de acuerdo al proceso que nosotros estamos realizando. Si ellos no respetan el proceso que nosotros estamos haciendo, tienen todo el derecho de hacerlo. No nos negamos a eso. Es la monetización. ¿Pero que no tienes que monetizar? El dinero no está colocado aquí. ¿No lo tienes ahí en el fondo? Como no aquí en República Dominicana. Están en las plataformas internacionales porque el dinero se coloca internacionalmente. ¿En dónde lo tienes? En nuestros brokers. ¿Dónde? Brokers. Brokers de Chipre. ¿De Chipre? Sí. Que entraron muchos en sanciones en ese momento con la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, yo sé. Mira, yo creo definitivamente que tú estás mintiendo. Porque dices muchas cosas. Que si el dinero está en Chipre, que si le está, que si tienes que monetizar, que tienes el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso la gente está nerviosa y te ha puesto demandas. Me parece que se trata de una construcción un poco fantasiosa que tiene por objeto, evidentemente, habrá que ver en cada caso de qué se trata, pero en general se ve que se trata de una especie de fraude estructurado. Chipre es una isla de la Unión Europea que tiene problemas políticos desde hace años por invasión de Turquía, una parte de Grecia y otra de Turquía. Y ha sido un paraíso fiscal para muchas fortunas rusas. Dices que tienes el dinero en Chipre. ¿Dónde queda Chipre? Europa. ¿Pero dónde Europa? Europa, Europa. ¿Qué parte de Europa? Pero déjeme explicarle. No, espera. Tú prestas dinero y tienes un broker en Chipre, pero tú ni sabes dónde queda Chipre. ¿Cuál es tu preparación académica? Yo tengo especialidad en Banca y Mercados Financieros. ¿Dónde? Universidad San Miguel de México. ¿Dónde? Universidad San Miguel de México. ¿Qué estudiaste en la Universidad San Miguel de México? Tengo maestría en Banca. ¿Y cómo tienes una maestría si no tienes una carrera aquí? No estudié en República Dominicana. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Andráuga Autónomos University. ¿Qué universidad es esa? Es una universidad de Estados Unidos. Ah, ¿desde cuándo? ¿Una universidad de Estados Unidos? Una pregunta, tú puedes cortar para hacer algo. ¿Una universidad de Estados Unidos? ¿Fundada? ¿Usted investigó? ¿Fundada por ti? ¿Investigué? No, no fundada por México. Pero esto no es lo que indica la base de datos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada del Estado de Florida, donde el nombre de Andráuga Autónomos University tiene como titular a Jairo Joel González Durán y al guatemalteco Gustavo Roberto Torres Marroquín, quien el pasado 2021 le entregó a Jairo Joel González, en nombre de la universidad, un reconocimiento como embajador de la educación para Latinoamérica. Pero según medios de Guatemala, en 2010, este Torres Marroquín fue acusado de formar parte de una red de falsificación y alteración de notas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se desempeñaba como operador de informática. Otra anomalía es que Andráuga Autónomos University no está certificada en los Estados Unidos, pues el Bureau de la Educación Privada Postsecundaria de California alejó en 2017 que el logo de la verdadera Universidad de California, una de las supuestas instituciones que aparecen como aval en la página web de Androgogy University, estaba siendo usurpado para expedir falsos diplomas. Y como si fuera poco, en esa foto aparece con Héctor Martínez Fepeda, de la Universidad de San Miguel, quien fundó la Universidad de Androgogy. Entonces, ¿todo es falso alrededor de todas esas universidades? No sabría decirlo. Como pueden ver, es una especie de red educativa con grandes cuestionamientos. Trata de desvincularse de la universidad que le dio el título de maestría, alegando que tenía intenciones de adquirirla, pero nunca llegó a concretizar las negociaciones. ¿En qué año fue que trataste de comprar? El año pasado. ¿El año pasado? Sí. ¿El 22? No, porque tú apareciste ya en el 21 como dueño. Sí, pero todo se concretizó el año pasado. O sea, para yo entender, sin terminar la negociación, que dices tú que no se terminó la negociación, en un documento del estado de Florida aparece una documentación oficial donde dice que tú eres uno de los dueños. Y aparece, pero tú no terminaste la negociación. Eso no se entiende. En esta vida, todo es posible. Estaban las conversaciones desde hace 2021, más o menos, pero todo se concretizó en el 2022 y la negociación no se llegó a hacer. Yo creo que eso que acabas de decir es la única verdad que has dicho en toda la entrevista. Que dijiste que todo se puede hacer. Y has podido, porque has engañado, según dicen los inversionistas, a cientos de ellos. Sí, le quiero que le quede claro. Yo nunca he hecho una oferta, ni he ido a esas personas a decirle vengan donde mí. No. No lo hice. Y ellos tienen que decirle la verdad. ¿Y cómo llegan a ti? Llegan a mí todas esas personas por recomendación. Aún cuando dicen que no busca a nadie, es evidente que sí lo hace, porque sus redes sociales promocionan los denominados cara a cara, donde personalmente visita a varias provincias del país en busca de nuevos clientes, como se aprecia en estas fotos. Además, el método es el mismo que en otros modelos de estafas. El boca a boca de los clientes, pastores y feligreses de iglesias que recomiendan a amigos y familiares que inviertan dinero. De ser declarado culpable de todas las acusaciones, Jairo Joel González estaría enfrentando estas penas. En ese caso particular, simplemente el código establece en el 405, que son maniobras fraudulentas dirigidas a obtener dineros, capitales, que finalmente son para apropiarse de ellos. Y en este caso particular, pues estamos hablando de un máximo de 10 años. Yo definitivamente lo que creo es que tienes lo vital para engañar a las personas. Y es simpatía.